La cuqueo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es car... Y hola que tal chicos, estamos aquí en un videazo para el canal, mi canal que es el canal más muerto que Tony Stark, pero bueno, estamos aquí y vamos a echarnos una partidita de Le4D, que en verdad este ya es como el intento número 15, porque no me ha salido ningún buen video. Vamos a agarrarnos a este Franco, es el que estaba esperando, no me había tocado desde hace como 15 partidas, órale, la mera chompa. Quédate en tu puta casa wey, te dije que no salieras, eso es lo que pasa a los que no se quedan en su casa wey y se convierten en zombies, y después voy a tener que salir yo y cogérmelos a todos. Obviamente con cogérmelos me refiero a matarlos. El cazazombis 3000 me dicen, no mames tío pedo, me refiero. Este es el capítulo 5, no sé ni cual verga sea, pero es el del concierto. Tengo que esperar a que llegue el pinche helicóptero, pero en todos mis intentos nunca he podido llegar al helicóptero, porque los güeyes no me ayudan. Así como tú no le ayudas a tu jefa a ser el quehacer, ya no seas mal hijo wey. Ya, ahora sí que comienza la fiesta wey. Iba a poner gasolina y fuegos artificiales para que se quemen los perros zombies, pero me dio flojera, así que mejor de una vez hay que empezar. 1, 2, 3, hijo. Ahora sí. A huevo. Me lo exploté como todo un crack. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo voy a dispararles con un pinche guatiquín? Iba a tener que buscar una pinche volotop. No mames, ya me ando durmiendo. Hay tantos pinches intentos de video que he hecho y no me ha salido ninguno. Espero ser este ser... No mames, un saltarín. Venme a perrear, puto. No mames, ayúdenme, ayúdenme, no sean güeyes. No mames, ayúdenme, güeyes, ayúdenme. Pinches culeros. A huevo, a ti te la voy a chupar en la noche, cuando acabe todo esto. Cuando acabe la cuarentena, voy a ir a tu casa y te la voy a chupar. No, creo que este es otro video más. Que no voy a poder... No mames, ya me llegó este sin... Sin mano. Bien manco, igual que yo. Mira este es el que me mató hace rato. La hueva se lo... Mató mi... Mi novia, la Rochelle, creo. Ah, no, fue el... Fue el otro huevo. El Elis. Ahora sí, a curarme que... Yo me estaba... Ya me estaba petateando. No mames, ahora qué pedo. Se me subió un... Se me subió un duende. Ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme otra vez, güey. No me dejen solo. Ah, gracias. Con eso otra vez. Dos chupadas para ti. Ahora yo revivo a este güey. Tú revives a mi novia. Ven, te voy a dar un besito. Ahora, ahora, ahora. Ya nada más voy a... Que llegue el... Que llegue el helicóptero y me le trepo rápido. Ya no me... De ahí no me baja nadie. No, dejen a mi compa. Déjenme a mi compa. Que se mete con la banda. Se mete conmigo, perros. No mames, un duende, un duende. Estos lujos, estos pinches duendes. Me sacan un pedote cuando te llegan de la nada. Un pinche lengua larga, éralos. Órale, negro. Ya te salvé la vida, ya. Casi estamos a mano. No, te debería una chupada. Este pinche flácido. Pero si andan bien prendidos. No tienen calor o qué perros. Creo que esta partida es la buena. Si no, pues ya. Voy a tener que hacer otro video. Yo puedo y las luces y las luces. No mames, este cuero me explotó el gordito sexy. Y no veo nada, no veo nada. Necesito ayuda. Made them, made them. Hago este llamado a todas las unidades. No sean culeros y quédense a ver mi video. Denle like. O aunque sea, suscríbanse. Activen la campana. Y si no, pues no la activen tampoco. Pero suscríbanse a mi canal. A la madre. Así se pone el wey cuando le ponchamos el balón en la cuadra. Bien prendido. Y el helicóptero. ¿Qué pedo con el helicóptero? Ya llegó. Ya llegó porque ya me estoy patateando. Creo que... No, pues la neta ya. Ya me dio miedo. Al huevo ya... Ya llegó el puto helicóptero. Vencimos, señor X-Star. No mames, me llegó un pinche grandote. Oh shit, ya valí, ya valí otra vez, ya valí, ya valí. No, sí, ya valí otra vez. Pinche video mierdero. Ya ni pedo, ya lo voy a tener que subir así perdiendo. Como un buen perdedor. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme a rocher. Ah, huevo, no más me trepo. No mames, ya nos... Ya nos cogieron otra vez, la neta sí. No mames, vale mierda. Nos cogieron otra vez. Pues mi pedo, chavos, de tener que subir este pinche video. Ya me cansé de hacer videos. Voy a subir otro video donde sí gane, pero ya mañana. Hoy es cuando se me dé la gana. De hecho, canal tan más muerto. No olviden suscribirse y dejar su like. Y bueno, para la otra, el video que sí voy a ganarlo. Adiós. Uídense, no salgan de sus casas y lávense las manos. No sean, no sean puercos. Y no sean pendejos, no salgan de su casa. Adiós, lávense el culo. Adiós.